El festival de vida 100, 200, 360, nunca pensé que iba a hacer esto ¿En serio? Después de conocer el éxito, uno también tiene que encontrar la derrota ¿Cómo estáis ahora? Malvo, sí, pero con esto me arreglo, gracias Creen que porque uno está mal, tienen que tocar en la bocina, no hay respeto La gente es inconsciente, piensa que esto yo lo hago con gusto ¡Pájaro hueco! ¿Cómo que hueco? Pájaro hueco, ¿no es eso? A 100 pesitos, a gamba, para gamba, el BACS, el profesor Solomón y Tututututu, también en Betamac El DED de Marco Antonio Solís, saca los otros 100 pesos, señores, ¿qué lo atiendo? Dígame El DED de Kramer El DED de Kramer, no, está agotado, pero tengo aquí el BACS y el BACS de profesor Solomón y Tutututu ¿Le interesa? No, no le interesa Ah, no le interesa Le dejo los dos en 70 pesos ¿No? Ok, bueno, a la mierda nos fuimos, ¿no? 50 pesitos, 50 pesitos, 50 pesitos, a gamba, el BACS, el profesor Solomón y Tutututu 50 pesitos Los BACS, los BACS, los BACS Los BACS, 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 los